Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos y bienvenidos nuevamente al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y me acompaña, como siempre, Víctor García San Inocencio, a quien saludo y pido que nos presente a la gentil invitada del día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes. Muchos saludos a todos y a todas. Bienvenidos a esta edición de El Atrio de los Gentiles. Tú sabes lo contento que estoy por esta entrevista o esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy con una persona muy especial. Especial y como viene siendo costumbre, pues hay un hilo que enlaza a muchos de nuestros invitados, que de una forma u otra se dedican a la educación. Así que, pero decir eso sería, sería poco. Sería poco. Nuestra invitada de hoy es la profesora Lisa Boscariño. Lisa Boscariño. Se creyó en Cataño. Su mamá era de Yao. Llegó a Puerto Rico a los seis años desde Alaska. Y estudió educación en la Universidad de Puerto Rico, pero también practica desde hace muchos años el deporte de yoga. Un deporte en el que ha podido destacarse no solamente como adiestradora y educadora dentro del ámbito del judo, sino también como una de las pocas medallistas de oro puertorriqueña en Juegos Panamericanos. De manera que estamos, vamos a estar conversando con una educadora, también fue maestra del sistema público, con una judoca que mantiene un centro de judo abierto en el viejo San Juan, frente a la iglesia de San Francisco, ahí en la calle San Francisco, allí al lado de la barandilla. Y es un lugar muy acogedor, con una visión, con una filosofía muy interesante de vida que se inculca particularmente a los niños que llegan allí y a las niñas. Y claro, es un lugar donde también practican el judo adultos. Así que quiero presentarles a Lisa Boscarino y se nos va a quedar el tiempo corto, Fernando. Adelante, Becaro. Gracias, Víctor. Lisa, bienvenida. Y gracias por compartir con nosotros en el Atrio de los Gentiles. Víctor acaba de hacer una gran introducción, pero siempre se queda algo. ¿Qué dejó, Víctor, que no escuchamos en esa introducción? Bueno, primero que nada, saludos a todos los radios escuchas. Gracias, Víctor, por invitarme a este programa. Y, Fernando, es un honor conocerte y gracias por la invitación. Bueno, nada, Víctor como que más o menos resumió ahí bastante de lo que ha sido mi vida. El judo, pues, siempre ha formado parte de mi vida. Es una parte bien importante en mi vida, ¿no? Bueno, en realidad no puedo pensar en mi vida sin tener judo presente. El judo ha sido, pues, me ha dado un camino en mi vida, me ha dado metas, me ha dado objetivos. Y ahora, pues, sigo tratando de impartir las enseñanzas que yo tuve a través del judo. Y, claro, en la universidad trato, pues, de inculcarlo con los niños, jóvenes y adultos que tenemos en nuestra escuela. ¿A qué edad aprendió o conoció el judo y cómo eso cambió su vida? Pues, mira, es cómico porque yo comencé, el deporte que yo comencé a hacer fue gimnasia. Y en la gimnasia, primero, mi papá siempre nos enseñaba en cada año, nos enseñaba a dar piruetas y a hacer pirámides. Entonces, luego me llevó a conocer a Lorenzo Mar, que daba clases de gimnasia en la playa. Y Lorenzo Mar, pues, es uno de nuestros serigrafistas más importantes que tiene Puerto Rico. Y él fue el que hizo las serigrafías de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Puerto Rico en el 1979. Y hasta ahora yo no he visto mejores serigrafías que las de él. Nunca por mi cabeza pasó que yo de gimnasia haría judo. Pero sí, el deporte siempre estuvo presente, la actividad física. Aparte que cuando yo era joven, pues, no había la tecnología que hay ahora. Así que nosotros estábamos en la calle jugando todo el tiempo. Cuando entro a la Universidad de Puerto Rico, en el 1972 se había aprobado la ley Título 9. Yo entré en el 79 y entonces prohíbe que se discrimine por razón de sexo, de género. ¿Verdad? En cualquier actividad que haga cualquier entidad que reciba fondos públicos. Y entonces resulta que en la UPR había deportes donde solamente habían varones y judo era uno de esos. Solamente habían varones haciendo judo. Y entonces al aprobarse esa ley, pues, el maestro de la Universidad de Puerto Rico, de judo, que es Hiromi Tomita, aún lo es, pues, comenzó a buscar, a reclutar muchachas atletas de otros deportes. Y entonces, pues, él entró al salón de gimnasia. Allá yo no estaba haciendo gimnasia competitivo, pero sí lo estaba haciendo para, pues, hacer ejercicio y mantenerme, ¿verdad? Un poquito ágil. Y él fue el que me reclutó, estuvo un año detrás de mí diciéndome, tú tienes, tú, él es japonés, me decía, tú, judo. Y yo, no, no me gusta el judo. Y estuvo un año insistiendo, insistiendo. Y finalmente, después de un año, pues, fui a una práctica de judo y me encantó el judo. Y nunca dejé de hacerlo desde ahí. Eso fue en el 1980. Asimismo, reclutó a Nil Mari Santini, que fue nuestra primera medallista mundial y la primera medalla de oro panamericano. Ella era de pista y campo, ella tiraba la bala y él se la llevó de allí, se la llevó para judo. Y, nada, allí, pues, comenzamos nuestros pasos en nuestro camino en judo. Pero no fue fácil. La universidad fue el único espacio donde nosotros sentíamos que podíamos hacer un deporte sin que nos señalaran, sin que nos vieran mal. Fuera de ahí, pues, salíamos y no éramos bien vistas por el público, porque eran mujeres haciendo un deporte de combate. Y 20.000 razones por las que discriminan contra una mujer haciendo algún deporte, especialmente si tú aspirabas a ganar y a competir, ¿sabes? No solamente ser, pues, hacerlo recreativamente, sino hacerlo competitivamente. Todavía hay mucho de ese discrimen de ciertos deportes donde la gente no estaba históricamente acostumbrada a ver mujeres practicándolo y los deportes de combate sobresalen, pero hay otros ámbitos. Y yo creo que el baloncesto es uno donde las mujeres en Puerto Rico se han abierto paso a pesar de que la gente se preguntaba qué hacían en la cancha. O sea, eso que cuenta la compañera que era de pista y campo y usted que viene de la gimnasia y que se encuentran en el judo, ¿cómo fue eso? Porque me imagino que eran, venían de dos disciplinas completamente diferentes a aprender un deporte nuevo. Sí, pues, fíjate, en mi caso, y estoy segura que la de Nilmari también, la gimnasia fue una herramienta para mí porque en la gimnasia tú desarrollas mucha fuerza, mucha flexibilidad, agilidad, ¿verdad? Y yo había tenido, estaba en la preselección de gimnasia, así que tuvimos entrenadores de Cuba, tuvimos entrenadores de Canadá, así que ya tenía esa disciplina de entrenamiento. Y la gimnasia, pues, me ayudó muchísimo en el judo porque Tomita nos empezó a enseñar unas técnicas las cuales aprendíamos rápidamente, porque ya teníamos la coordinación y entonces ya teníamos fuerza. Y él, pues, nada, nos enseñó dos o tres técnicas primero y por ahí comenzamos a ganar y entonces, pues, nada, pero como dije, la universidad fue definitivamente nuestra, la razón por la cual hicimos judo y llegamos al nivel que llegamos. Estoy segura que si eso no hubiese pasado, pues, no hubiésemos alcanzado los logros que alcanzamos en nuestro deporte. ¿Y cómo fue el orden? Porque sé que llegamos a una Olimpiada en dos ocasiones, pero ¿cómo empezaron? ¿Tenían competencia en Puerto Rico en aquella época que estaban en la universidad o era entre ustedes dos y tuvieron que irse fuera a competir? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí. Nilmari era de la categoría pesada, yo era de la categoría liviana, así que no competíamos entre nosotras dos, pero se comenzó a animar. A nivel de la universidad, a nivel de la universidad, a nivel de la universidad, a nivel universitario, sí, había mucha participación femenina. Una vez se empezó a reclutar, las mujeres estaban listas, estaban deseosas de participar. Y entonces, pues, comencé ahí, a nivel de la liga atlética interuniversitario, gané mis cuatro años que competí, de ahí, pues, ya nos convertimos a ambas, como después de año y medio de entrenar con el maestro Hiromi Tomita, pues, pues, al año y medio ya éramos campeones nacionales de Puerto Rico. Fui a mis primeros centroamericanos en el 1986, que también eran los primeros centroamericanos que había judo femenino, y, este, obtuve medalla de oro, y tuve que competir, recuerdo mis primeros combates fue Santo Domingo, Venezuela, y la final fue con Cuba, y le gané a la atleta de Cuba, que, pues, las cubanas ya tenían mucho tiempo haciendo judo, y en Venezuela también, y, pues, nada, no se esperaba, pero, pues, nada, obtuvimos esa medalla. Nilmari no participó en esos Juegos Centroamericanos. Luego, había unos Panamericanos de judo, no juegos, Panamericanos de judo en el alberio olímpico, en Salinas, y ahí Nilmari obtuvo medalla de oro, yo obtuve bronce. Y, por ahí fue, más o menos, luego, para el 1987, son los Juegos Panamericanos en Indianápolis, y ahí es que Nilmari se convierte en la primera mujer, no solamente en judo, de todos los deportes en Puerto Rico, en obtener medalla de oro, no habíamos, en Juegos Panamericanos, Puerto Rico no había obtenido oro en mujeres. Entonces, luego, yo competí al otro día, en los mismos Juegos, y también obtuve oro. Así que fuimos las primeras dos. Ella fue primera porque ellos, antes se comenzaba con el peso más pesado, hasta el más liviano, ahora lo hacen al revés. Pero Nilmari también ya había obtenido una medalla a nivel mundial. En el 1986, ella cogió bronce en los mundiales en Holanda. Y ella fue nuestra primera medalla mundial. Ahora tenemos una segunda medalla mundial, que es María Pérez. Así que han sido dos féminas las que tienen medallas a nivel mundial en el judo. Y para el 1988, se suponía que iban a incluir el judo femenino. No, no, para el 1900, las olimpiadas en Los Ángeles fue en el 84. Se suponía que iba a ir a beber judo femenino y lo cancelaron. Entonces, las mujeres de Europa y Estados Unidos le pusieron una demanda a... Como no se podía demandar al Comité Olímpico Internacional, pues demandaron a la estación que iba a cubrir los Juegos Olímpicos por entrar en negociaciones con una entidad que discriminaba contra mujeres. Y entonces, pues ellos prometieron, entonces les dijeron, mira, tienen que hacer algo porque si no, no vamos a poder ser nosotros los que, pues, vamos a cubrir los Juegos Olímpicos. Entonces prometieron que para el 1988, que las olimpiadas iban a ser en Corea, pues nos iban a tener como exhibición. Así que, pues nada, así terminó yo yendo a esos Juegos en 1988. Lo limitaron a 10 participantes por categoría. Yo clasifiqué en 52 kilos, iba representando, era la campeona de cada continente, así que yo iba representando al continente de América. Tenía que ganar los Juegos Panamericanos. Así que eran las primeras cinco, las primeras de cada continente, el país invitado, las mejores tres del mundo, y un wild card que tenían, así que éramos 10. Pero en esa ocasión no tuve la dicha de ir con mis amigas, que era Manili Segarra y Nilmari Santini, y tuvimos que esperar cuatro años más. Y ya para las olimpiadas en 1992 en Barcelona, ya se incluye oficialmente el judo femenino. Es curioso porque los varones, el judo masculino, desde el 1964 es un deporte olímpico. Y hasta 28 años después es que incluyen a las mujeres como deporte olímpico. Y desde entonces, Puerto Rico siempre ha tenido clasificación femenina en los Juegos Olímpicos. Víctor. Lisa, tengo dos preguntas que van a tomar tiempo, y yo creo que nos quedan de este segmento como cinco minutos. Así que voy a adelantarte ambas, pero coge la que tú prefieras. Es más, contesta esta. Bueno, yo no me puedo imaginar que me lo puedo imaginar como si es un deporte, pero yo no me puedo imaginar que se siente representar a tu país. Y por otro lado, que se siente ganar y perder. Así que fue posible, hablando de eso, y de cómo eso puede ser una fuerza que aliente a los jóvenes y a las jóvenes atletas. Háblanos de eso, por favor. Te escuché un poquito entrecortado, pero entendí cómo se siente representar a tu país. Bueno, pues la verdad es que yo siempre lo digo que es bien difícil de describir y son muchas emociones. Pero lo que le da más valor a todo es todo el sacrificio que viene antes de llegar allí. Porque si fuera fácil, pues no tendría el valor que tiene. Pero es mucho sacrificio, mucha dedicación. Y cuando estás en ese estadio que están todos los atletas debajo en el túnel esperando y cuando llaman el nombre de tu país, definitivamente ahí tú dices, vale la pena todos los sacrificios que he hecho. Porque a veces te preguntan, ¿vale la pena sacrificar tanto para esto? Y en ese momento tú dices, sí, vale la pena. Y la emoción es bien grande y escuchar, porque los puertorriqueños pueden haber dos o tres, pero se escuchan más que nadie. Siempre se escuchan. En Seúl, pues yo vi a todos los puertorriqueños gritando, lo mismo en Barcelona. Así que es una... Tú te sientes como eres un embajador de tu país. Y eso es bien importante, ser... Representar a tu país. Y de hecho, en el deporte, pues somos un país. O sea, nos reconocen como un país y no representamos a otro país que no sea el nuestro, que es Puerto Rico. Así que sí, nos es bien... Es un honor, es un orgullo. Y si yo tuviera... Si yo tuviera... Si yo tuviera otra vez 20 años, lo volvería a hacer. Me encantaría. Y de esos logros, sospecho que el más significativo fue el de los Panamericanos o la participación olímpica. Pues mira, los Panamericanos, como nos anunciaron, bueno, para poder ir a estos Juegos Olímpicos en Corea, tienes que llegar número uno. Así que yo no era la favorita. La favorita era la de Estados Unidos y la cubana. Y la cubana. Y entonces, pues, cuando gané, llegamos a la final, Estados Unidos y Puerto Rico. Y yo dije, bueno, no tengo nada que perder aquí. La favorita aquí es ella y estamos en Estados Unidos. Así que yo voy a hacer de todo. O sea, yo no voy a... Porque a veces en los deportes de combate la gente, pues, se tiene miedo de combatir, de ser la persona que hace la ofensiva. Pero yo siempre fui una atleta de llevar, de atacar. No de esperar a que me atacaran para entonces contraatacar. Así que yo, pues, dije, no tengo nada que perder, vamos a hacer lo máximo y tengo que marcar porque si no la marco ahí se va. En ese momento había lo que se llama decisión, pues, se la iban a dar a que los árbitros deciden quién fue la mejor atleta porque no nos habíamos marcado, no nos habíamos tirado ninguna de las dos. Y en los últimos nueve segundos la tiré de yuco y ahí mismo cuando quedaban nueve segundos yo miré la pizarra y vi que quedaban nueve segundos y ya yo estaba celebrando. Claro, y no lo podía creer. Yo dije, wow, voy a las Olimpiadas, no lo puedo creer. Así que sí, fue bien emocionante porque, bueno, me convertí junto con Nilmari en las primeras mujeres en coger medallas en Juegos Panamericanos, medallas de oro, pero también pues clasifiqué para las Olimpiadas y nada, estaré en las Olimpiadas también, es que las dos son, una va con la otra, si no hubiese hecho eso no hubiese ido a las Olimpiadas. Nos queda como un minutito antes de la pausa y yo quiero saber si usted piensa que si hubiese empezado de niña en el judo la carrera hubiese sido diferente o si ese trasfondo en otra disciplina de alguna manera indirectamente la estaba preparando para ese deporte. Bueno, yo lo veo así, veo que haber estado en gimnasia desde pequeña me ayudó con el judo, sin embargo ahora pues tú ves atletas especialmente en Japón vas a ver ya nenas compitiendo o atletas compitiendo especialmente en mujeres con 16 años 17 años pero entiendo que el judo tenemos que cuando son niños entender que son niños que son niños y tenemos que entrenarlos como niños y no como pequeños adultos que es lo que pasa muchas veces. Bueno, pues vamos a ir entonces a una breve pausa y regresamos ya me invito con Lisa Boscarino conversando un poco sobre deporte y ahora cuando volvamos me gustaría hablar sobre su carrera como educadora también. Como no. Historias de gentiles la voz del atrio de los gentiles mesa redonda el atrio de los gentiles bienvenidos nuevamente al atrio de los gentiles en el día de hoy estamos conversando con Lisa Boscarino atleta medallista panamericana yudoka y sé que también educadora así que hemos dedicado la primera el primer segmento de este programa a conocer sobre su desarrollo cómo conocía el judo y sus múltiples logros pero me gustaría Lisa que nos hablara un poco sobre su carrera como educadora sé que fue maestra en San Lorenzo de todos los niveles así que cómo cómo dar brinco del judo a la educación primero primero fue agua buena no San Lorenzo agua buena bueno cuando me retiro de judo a los 32 años pues yo finalmente digo ok ahora pues me voy a integrar a trabajar a la fuerza laboral entonces pues desconocía que había una lista de turnos yo estaba tan envuelta en mi mundo de competidora que desconocía que había que había una lista de turnos que yo pude haberlo pues podía haberme estado en la lista de turnos desde antes aunque aunque estaba compitiendo y no lo sabía pero y no no lo solicité antes porque estaba siempre viajando para competir en judo así que pues nada solicité en el departamento de educación pública y fui me dieron trabajo en la escuela elemental en Aguas Buenas este que era desde primer grado hasta sexto grado y allí fue una experiencia muy agradable los niños les encantan los maestros de educación física y entonces también preparé un grupito de niñas y niños para que cogieran las pruebas para entrar al albergue olímpico y todas las niñas que llegué las aceptaron sin embargo pues los a los papás no quisieron enviarla pero de todos modos los niños se mantuvieron pues envueltos en el deporte aunque no hayan ido a la escuela del albergue olímpico en Salinas luego pasé a escuela intermedia y eso fue la experiencia más difícil como educadora los niños de escuela intermedia que eso es desde séptimo grado hasta noveno es bien difícil los niños porque están en una transición y fue retante pero fue bien bueno luego me mandan como no como estaba en turno y pues me cambiaban y entonces el último año que estuve como educadora estuve en la Josefa Pastrana en Agua Buena y pensé que si intermedia fue difícil más difícil iba a ser la escuela superior y no fue la experiencia más linda más agradable que tuve y tengo todavía me mantengo en comunicación con con algunos de los estudiantes de la escuela superior de Agua Buena allí yo pues si rompí con los patrones de de seguir ¿verdad? en la norma que era dar clases de pues baloncesto voleibor pisticampo pelota y yo decidí no yo voy a hacer otra cosa yo les voy a enseñar por qué es importante hacer actividad física por qué es importante hacer ejercicio por qué es importante para su salud y yo quería dar una clase no solamente para un estudiante para los estudiantes que eran habilidosos en el deporte yo quería dar la clase para todos entonces pues una de las cosas que hice fue enseñarles cómo preparar una clase de de aeróbico y por qué era importante tener una buena condición aeróbica para su salud luego también les empecé a dar clases de la historia de los Juegos Olímpicos antiguos y se mostraron no podían creer que que las Olimpiadas existían desde el 776 antes de Cristo ¿qué? decían tanto tiempo y yo sí sí las Olimpiadas tienen una trayectoria larguísima y también pues quería que conocieran cuáles eran los atletas puertorriqueños que se habían destacado y yo ponía fotos de los distintos atletas puertorriqueños en los distintos deportes también tenía les hablé sobre Lorenzo Mar que ya les hablé en el segmento pasado Lorenzo Mar nuestro serigrafista que también era atleta y entonces ponía una serigrafía de él al lado de él enseñando dándonos clases en la playa de gimnasia y dando vueltas también encontré una foto de Julia de Burgos que era asaltadora a lo largo en la UPR y yo no sabía eso y entonces puse la foto de ella y al lado puse sus poemas y todo el mundo empezó a leer su poesía el maestro de español me dijo Lisa ¿cómo tú lograste que ellas leyeran esa poesía? porque yo se los pongo y no lo hacen y yo pues mezclar el deporte con la poesía de ella y se interesaron así que además pues para mí fue bien bien agradable yo dejé que ellos tomaran la iniciativa de buscar la música que a ellos les gustaba para dar las clases de aeróbico yo permitía que ellos empezaran bueno la clase fue tan excelente que nos empezaron a invitar a juegos de baloncesto para abrir los juegos este nada y y por último que ahí yo me sentí ¿verdad? bien honrada me dedicaron la graduación de cuarto año ese año y fue el último año que estuve con ellos porque entonces me fui a trabajar para la empresa privada y y me arrepiento me debí haber quedado como porque era mi pasión y de verdad me encantó me gustaba mucho más pero pues entonces tomé la decisión debido precisamente a que se me hacía difícil sobrevivir con lo que estaban pagando y y este yo misma decía guau yo no tengo hijos no puedo imaginarme estos maestros que además tienen hijos como sobreviven entonces me fui a trabajar para un hotel donde me pagaban como 400 dólares más 500 dólares más mensual pero no me llenaba yo no sentía que estaba aportando mi granito de arena y en el sistema de educación pública yo me sentía que yo estaba aportando para para el futuro de Puerto Rico entonces ahí me voy por decido no trabajar más en en la empresa privada me voy por mi cuenta bueno sigue siendo privado pero me voy por mi cuenta y lo que hago es montar una escuela de judo que es donde estamos ahora mismo y entonces pues nuestro énfasis no es en en desarrollar atletas para ganar la medalla eso no es el objetivo principal nosotros queremos que que judo sea una herramienta para la vida que que aprendan que o sea que el judo no es solamente ganar sino que pues es una herramienta para tu desarrollar destrezas motoras destrezas sociales aprender a compartir y entonces eso fue una de las cosas que que viviendo aquí en el viejo San Juan alquilé un apartamento en el viejo San Juan me di cuenta que aquí en el viejo San Juan había arte había mucho había pues música pintura baile pero no había un deporte organizado y hay una comunidad de niños en el viejo San Juan que no tenían eso así que yo comencé en la sala de mi casa en las clases de judo para los amigos para los hijos de mis amigos y de momento la gente me estaba llamando mira mi hijo quiere practicar también y entonces me mudé a otro sitio un poco más grande y hasta donde hasta ahora donde estamos ahora que estamos en la calle San Francisco en el viejo San Juan y pues ahí tenemos una comunidad de niños del viejo San Juan que quizás no se hubiesen conocido sino hubiese sido a través del deporte de judo ¿y cuánto tiempo va entre una cosa y la otra del establecimiento de la academia? bueno desde que empecé en mi casa como 15 años ahora mismo llevamos como 9 donde estamos ubicados ahora mismo ¿y la mayoría son niños del viejo San Juan? la mayoría pero ya tenemos no ya nos hemos expandido vienen vienen de Carolina vienen de Guaynabo vienen este de Miramar de Puerta de Tierra así que ya ya el grupo está creciendo sí pero la mayoría son del viejo San Juan que ahí se sintió como volver al salón sí 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 exacto y pues nosotros con los niños por ejemplo como te mencioné tenemos un grupito de niños de 4 a 5 años que este pues hay que enseñarles que son o sea hay que enseñarles como niños como mencioné anteriormente ellos son niños igual cuando hasta los 11, 12 años son niños y hay que enseñarles como niños y eso quizás es donde nosotros lo pecamos que empezamos a enseñarles a niños pequeños como si fueran ya atletas competitivos este claro los niños de 4 y 5 años ellos siempre quieren ganar tú les dices vamos a hacer la carrera del oso y ellos todos van a ver quién es el primero y tenemos que explicarles que no importa que no tienen que porque si enfatizamos en ganar claro los que llegan últimos no van a querer practicar también ya con los más grandecitos les enseñamos cuando les enseñamos cuando les damos técnica que no simplemente acepten lo que nosotros les estamos diciendo porque se lo decimos pues ponen la pierna aquí mueven las brazos para acá queremos que ellos entiendan la razón y una de las cosas que hacemos es que ellos mismos expliquen la técnica verbalmente para que ellos vayan internalizando y entendiendo la técnica y entonces claro claro ellos van a expresarse pues de acuerdo a su capacidad pero hemos visto como eso funciona muchísimo cuando ellos al principio están tímidos y les da como que un poquito de vergüenza pero ellos van entonces explicando y si si dicen no agarra aquí nosotros ¿dónde es aquí? en la manga o en la solapa entonces pues ellos van entendiendo ¿y dónde vas? y alas por aquí nosotros ¿para qué vas? para crear el desbalance y entonces ellos van pues además pues teniendo una experiencia descriptiva de lo que es el judo y el judo pues es un deporte donde se supone que tú te aprovechas la fuerza de tu oponente y cuando está la fuerza de tu oponente para tu beneficio cuando ellos estén fuera de balance tú aprovechar el momento y pues proyectar no es tirarlo es proyectarlo y de hecho cuando lo haces en el tiempo que es con la técnica correcta tú no sientes que hiciste fuerza es que se va solito y claro ellos tampoco se lesionan porque nosotros los primeros años de hacer judo lo primero lo que se enseña es cómo ejecutar las caídas de judo para evitar las lesiones y eso es bien importante lo repetimos lo repetimos lo repetimos y no los ponemos a pelear hasta que hasta que dominen bien esas caídas Victor si es que me he envuelto escuchando a la profesora a a Lisa Oscarino eh Lisa eh que que extrae un ser humano que empieza tan temprano a practicar un deporte como el judo que extrae para la vida que visión de mundo que 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 alcanza eh a través de esa disciplina bueno fíjate el 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 judo tiene un código moral eh que a través de los años tú lo tú pues lo lo vas lo vas a ir aplicando o desde que empieza el código moral de judo es primero crear amistad eh y eso pues una vez ya hay un grupito junto y se van conociendo crean esa amistad luego tienes el autocontrol que es bien importante porque especialmente cuando son niños pues son bien si no ganan lloran o gritan o si no hacen las cosas como ellos quieren entonces le estamos enseñando cómo mantenerse controlado eh que no no importa si pierden que no tienen que igual tampoco celebrar gané soy el mejor nosotros les enseñamos autocontrol y eso también viene de adulto pues lo sigues aprendiendo de adulto autocontrolarte eh ser cortés la cortesía a tu oponente a tus maestros a tus Carlos compañeros de equipo eh luego viene valentía porque cuando tú haces un deporte de combate eh entrar al tatami o al matre de lucha olímpica o al ring de boxeo tienes que ser bien valiente pero no solamente la valentía de un combate cualquier deporte tú necesitas valentía para ejecutarlo no importa el deporte que hagas eh eh tienes que tener esa valentía de saber que va a ejecutar una destreza que requieren pues eh mucha práctica eh también el honor ¿verdad? el honor de representar a tu país o el honor de de obtener eh subir de cinta subir a un ascenso de cinta eso es bien ser bien tener mucho honor y mucho orgullo en subir de cinta eh modestia bien importante eh le enseñamos que siempre la modestia es bien importante que no deben estar celebrando ¿verdad? yo soy el gallito del club nosotros no no promovemos eso eh este el respeto también a tus entrenadores a tus padres se lo enseñamos no es solamente en el en el dojo de judo sino a los papás a su familia a los animales eh todo eso pues lo lo pues lo inculcamos en judo y por último la sinceridad la sinceridad siempre pues un una característica bien importante eh no que tú ser como tú eres no tratar de 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 dar el la imagen de la persona que no eres ser orgulloso de lo que tú eres ser sincero si no entiendes algo explique pregunta no tengas miedo de preguntar eh así sucesivamente ¿qué lleva? mira cuando yo fui a Japón a mí me sorprendió mucho eh cuando llegué que fuimos a una escuela de judo era en una universidad la universidad de Meiji y el que estaba recibiéndonos en el dojo era Saito que acababa de coger la medalla de oro mundial y él era el primer año era su primer año en esa universidad así que él tenía que recibir a todo el mundo recibir era recoger los zapatos de los competidores de las personas de los judokas llevarlos al closet traerles los uniformes y yo no lo podía creer yo le digo a Tomita a mi maestro Tomita pero él acaba de coger el oro en las mundiales ¿qué la hace sirviéndole a todo el mundo? él dice porque aquí en Japón no importa si tú eres el campeón aquí lo que importa es la edad él es el más joven así que él le tiene que servir a los mayores en algún momento él será el mayor y le servirán a él y a mí en ese momento yo no lo entendí porque no yo decía pero ¿cómo puede ser? y ahora bueno ahora hace tiempo lo veo claramente y eso es algo que debemos aprender aquí que aquí en muchos sitios no es solamente aquí que todos vamos a llegar ¿verdad? a ser envejecientes y uno sigue aportando no importa la edad que tú tengas y pues en algún momento pues tú serás la persona que está sirviendo y en otro momento tú recibirás el servicio del otro pero a mí me sorprendió mucho y me encantó ese respeto que tienen hacia las personas adultas en Japón Víctor alguna pregunta final que nos quedan como dos minutitos yo creo que debemos dejar que 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 Elisa nos explique cómo ha integrado las artes el el baile la gimnasia a a a a esa tremenda dinámica de lo que ella llama judo creativo que es la la entidad que ha creado en el viejo San Juan sí sí precisamente por eso le llamamos judo creativo porque nosotros eh integramos otros deportes o otras actividades a nuestras clases de judo no solamente enseñamos judo por ejemplo eh dábamos clases de ajedrez porque judo es un deporte de estrategia y de táctica entonces en ajedrez los niños aprendían lo que es táctica eh y me sorprendió mucho lo como 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 se lo disfrutaban yo pensé que no que se iban a aburrir y me equivoqué totalmente les encanta también eh damos clases de arte venía Iro Mishiba eh que a darnos clases de de arte y también de clases de japonés porque judo es un deporte japonés así que tenemos que aprender japonés y es parte ¿verdad? del idioma eh porque judo todos los los mandatos que se dan en las competencias son en japonés así que sí aprendemos japonés también damos clases de gimnasia porque como yo hacía gimnasia pero gimnasia ayuda al judo así que por eso lo integramos y integramos varios deportes no solamente el judo integramos arte integramos eh hasta música llevábamos también ajedrez y con todo eso complementamos y hacemos pues como un un programa bien holístico de de nuestro de nuestra nuestro dojo bueno Lisa se nos ha terminado el tiempo pero esto ha sido una tremenda conversación yo creo que este llevaré a Víctor al dojo algún día a verlo en acción a ver cómo son esas clases para para adultos eh y cómo nos integramos a a ese programa porque me parece súper interesante y y el deporte eh a veces lo vemos como esta cosa bien competitiva pero la pero la verdad es que sirve para muchas lecciones en la vida disciplina salud eh meditación encontrarse con uno mismo y y es bueno ver pues que que haya proyectos como el suyo en Puerto Rico donde no no simplemente se se educa o se entrena a los jóvenes para competir sino que hay una visión más allá eh más completa de lo que debe ser el deporte así que Víctor no sé si tienes alguna reflexión final realmente estoy doblemente contento porque pues el atrio sirve hoy para dar voz a una a una educadora a una educadora completa a través del instrumento de un deporte eh que ha abierto puertas también eh a unas visiones diferentes eh yo creo que es bien importante y no esperaba esta parte pero que aleccionador el tema de cómo se abre un deporte eh aún en el olimpismo eh donde la mujer era discriminada y cómo tardaron tantos años en admitir el judo como un deporte en las ramas femeninas me parece extraordinario eh todo el todo el recuento que que ha hecho y y pues eh muy agradecido con Lisa por todo Lisa por todo muchas gracias bueno gracias a ustedes por la invitación y espero verlos en el dojo en algún momento cercano así será buenas tardes a los a las personas que nos escuchan buenos días los que nos escuchan en otras partes del mundo y nos veremos en el próximo episodio del atrio de los empíos intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles comunícate con nosotros a el atrio de los gentiles aroba pucpr punto edu queremos saber de ti el atrio de los gentiles es una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico el atrio de los gentiles el atrio de los gentiles